muy buenas bienvenidos a un nuevo directo espero que esté todo ok vale vamos a jugar a Skyrim vamos a estar jugando donde lo dejamos la semana pasada justo el pasado sábado bueno no lo hemos tocado estamos aquí en el WC4L y vamos a ver el mapa vamos a ver las misiones vale opcional busca el diario de score caminante de la nieve hotel la máscara de razón aquí en el interior así que vamos con Serana luego vamos a buscar la forma de curarla también lo de averiguamos el directo que podíamos curar Serana del vampirismo por lo tanto vamos a hacerlo vamos a entrar y a ver que nos encontramos aquí bien empezamos fuerte hostia me la comí he tenido el culto del dragón me han pedido que derrota el sábado del dragón del WC4L y me lleve su máscara el día de que deje de score caminante de la nieve puede que me revele un paso entre las zonas derrumbadas esta es la misión vale que no lo había dicho hemos empezado tal cual si piso otra vez me sale otra vez la mierda esta o esta la Serana encima no se quema la brasa a ver el otro había muerto o no me cruja aquí ahora vale por aquí no es seguro que es lo que ha hecho la Serana que ha vacío el cofre bien esa bolsita bolsa de monedas miremos el suelo bien no nos comemos ninguna una trampa a ver tengo la opción de hacerlo rápido el grito ese igual mira me corto un poco y me curo y ya está la flecha no la llevo la espada no ahí está perdón reeleger a 91 vamos a leerlo aunque lo suyo sería leerlo en todo pero nuestro coger es cogerlo esta no vale coger vale eso era lo opcional y nos queda el objetivo principal es por aquí vale lo funde de una el grito es raro que el grito se funda de una un enemigo pero no era de ella no lo había invocado a Serana aquí me está atacando me está atacando a mí me está atacando a mí perdón me está atacando a mí se ha rayado se ha rayado que que le he dado sin querer tío he girado a ver la pantalla ostia como como se haya rayado y venga a darme todo el rato esto es un problema mierda tengo ocho ganzuas ah ya no le he dado me parece me está dando eso ¡Suscríbete! 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 ¡Tío, déjame! ¡He caído la pinza! ¡Suscríbete! 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 partida ahora a lo mejor serán así negativa después de espíritu, tengo movida la cámara del otro día del Ubisoft y no la he modificado, a ver si no sabemos dónde ha ido el pájaro es muy difícil, tenemos 11 lanzuas, vamos a rascar por aquí hay algún truco de puer el ruido poder si era ahí, ¿no? las rompo todas vamos a usar dos más, eh, no voy a estar aquí me va a quedar una nada, pues nada te acepto ojo que Serana ha desaparecido, eh justo tengo que poner el título de Serana y vamos a curarla para que desaparezca voy a ver lo que se va a la que se va a la lo que se va a la es que os vamos a dar que se va a la ¡Ven! No me quiero empantar más, no sé dónde voy a meter. ¡Uff! ¡Corre! A ver, no está jodido. ¿Vale? ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a hacer una cosa. Vale, estamos bajando... Los dragos nos marcan más o menos el camino. No sé si es la zona que pasa corriendo o lo de Serana. Creo que hay muchos enemigos. No menos. Oye, ¿esto es un laberinto? ¡Fraso! ¡Trampa! 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 ¡Me la como! ¡Uff! 8 monedas, tío. La porquería, ¿no? ¿Está? ¿Está? Muy difícil. Tengo dos ganzúas. ¿Lo lograremos? No. Ya os digo yo. Spoiler, no. Ya está. Ya tenemos dos ganzúas. ¡Acuéstate, hombre! NOTE! Puede que son tres, tú. Es que todos tienen gritos... ¡Hostia, ahí erañ motioner! ¡Hostia! ¿Qué movimiento se me hagan a la espalda? Ojo, ojo ¿Ha caído uno ahí atrás mío? ¿Ha caído uno por detrás? Mira la magia de cómo tira, eh Mira la barra, lo que tarda a consumirse Guay Quédate Tengo a esa señor todavía por ahí, eh Si quieres jugar arquería Juega más arquería, ¿no? ¡Uff! Se lo ha comido a él Tiene que ser doloroso, ¿eh? Llevar tantos años ahí metido A comerte tu propia trampa, ¿eh? ¡Eh! Tiene otro ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Cuidado Cuidado Ahora me la comí yo Se ha quedado detrás Se ha tope de puerta ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Ulo, ulo, ulo! Oye, pero este está muy chetado, ¿no? ¿Me encuentro? Está a punto de tocar ese No salgo, no salgo de aquí, ¿eh? No salgo de aquí 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 Otra cosa, pero lo ha pisado. A ver si no es para invocar esta mierda, tío. A ver si no es para invocar esta mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Ya está, hombre, tío. Pesaditos. Justo hoy que viene todo el jaleo y no está Serana conmigo. Hoy hay una trampa aquí. ¿Para que lo hagas antes? Pues era una trampa. Y a lo mejor es para abrir la puerta. Vale. Bueno. No. Me gusta poner lo de las flechas ahí, la trampa. Fijaros que la idea que tenía antes era de venir corriendo hacia aquí y meterme en la puerta tal cual. Esa puerta se ha quedado, las trampas se han quedado atropeadas. Ah, pues no. Lo hemos arreglado. Si iba a meterme ahí con los aquellos cuatro detrás mío. La festival que tenía ahí ahora. Ven, ven. Ven, ven. Se van a dar. Yo avisé. Yo se lo dejo. Un pasito atrás, eh. Muerto. Vamos. Aquí me encarga a un señor. Yo diría que no. A ver qué hay en el cofre. Llave del pozo de Westerford. Me interesa. Poción. Vale, esa llave es la de las rejas, es que no podía. Me ha dado como un ido, ¿no? ¿No? El muñeco. ¿Pero esto es para salir? ¿O no? ¡Hostia! ¿Qué fue esa rana? Tiene que ver eso, ¿no? Terminando con la fauna de Skye. Para esta gente si está dormida tranquilita, ¿para qué digan? Es un señor. ¿Es un señor? ¿Qué para la mierda? ¡No! ¡Hostia! ¡Qué aceite! ¿Cómo se va a comportar aquí? ¡Hostia! ¡Qué flechas! ¡Me matan! Quitaba justo el micro esa zona No me jodas, tío No puedo hacer magia aquí, si no he invocado un Atronach Así un poco un Atronach se va a quedar aquí, no se va a meter el agua Los Draug no nadarán, ¿no? No 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 ¡Ahhh ¡cos No No El problema es desarrollarlo, eh Cuando tengamos el zoom, sale Bueno, me lo llevo Me he quedado, me he quedado Me he quedado, me he quedado Se ha quedado el muñeco ahí un poco enarrotado Me he quedado, me he quedado Venga, ahora que Ahora que No hay nada ¿Y las sensores de dónde iban? ¿Y no se han muerto los pinchos? Pues falso, ¿no? He subido tres veces, por lo menos Ya me están diciendo que aquí voy a tener jaleo Hola ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? A ver, mucha rana Está fuerte el drago este ¡Uy, tan fuerte! ¡Hombre! 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 Un brazaleta eh, un pedestal ese. Un cofre va a meter 15 monedas de oro. Quien queda por ahí? Un cofre va a meter. Un cofre va a meter. Un cofre va a meter. No hay cadena aquí. A ver si no lo llevo. Esto que son tus amigos. Vamos a tocar lo que te digo ya. La flecha tampoco es un momento de calentarse. Eh, la cero. No me busco tampoco. Que me mata eh. ¿Por qué hay ese brillo allí? Vamos a tocar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo hace un poquillo aquí. No está la espada. Aquí, paso de ellos y ya está. Cuidado aquí. El aceite. ¿Qué? 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 Ahí está. Y no. No, no, no. Debe así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Hola? ¿Sencillo? He visto los cuernos y no sabe si es sencillo. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Está en la puerta de antes. ¿Se abre por aquí? Aquí la palanquita. Vale. Tengo que estar cerca del... ¿Este se levanta? No, este no se levanta. ¡Vamos! ¿No puede hacer el preso? ¡Ahora sí! ¡No! Me he quedado pillado. ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Esta es la quest más larga, ¿no? Tenemos que ser una... Tenemos 40 minutos de paz morra, ¿eh? Esto lo tengo. ¿Esto qué es? Tía. ¡Vaya vieja me ha metido esto! ¡Vaya vieja me ha metido esto! ¡Está apuntó! ¡Está apuntito! Oh. No. Ah! Esa es para quitar la gema esa. ¡Hostia! ¡Hostia! Una puerta con cerradora No es que tengo ganzúa, no puedo abrir ni las fáciles Una puerta con ganzúa Una puerta con cerradora para quitar las gemas Este es un señor ¡Pagaban! ¡Pagaban! ¡Uhhh! ¡Lo llevan dobles! ¡Me mata! ¡Poder, veas que me ha metido, eh! ¡No! ¡Y la quema ella, tío! Pensé que era especial esa urna Por algún motivo Vale Estas rayadas ¿Y cómo sé yo cuál es la que cogió de garra? O todas las garras tienen la misma, no recuerdo, eh A ver... Habla de que está la urna Ah, ya era de 700 Vale Eh... Objetos ... 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 restauración joder que vienen tres por allí y viene una volando mal rato se viene cocuración no tengo magia hostia serana joder porque viene este justo no puede venirme los drags normales y te quedas al final voy a ir limpiándolos porque si me pongo con todos ahí venga venga ahí viene a por él voy a quitar la máscara y el bastón está tumbado eh mira por mí no se quema él o así estoy haciendo quizás el grito de fuego no es el mejor mejor recargo las pilas no es el mejor Aún me da tu aguante 70 puntos. ¿Qué ponía? Aún no queda todavía. A ver que no me da aliento de todo. Aquí hay un grito fresco. No, está hecha la mazmorra. Suena la música. El sonidito ese. Vale, no puedo llevarme mucho porque tampoco quedan cuatro espacios de peso. Pero a mí no es el círculo de los guardianes, no pesa. Bueno, sí que pesa, pero... ¿Cómo? ¿A esto no veníamos? ¿Qué teníamos que hacer? Ya se me ha ido la... Vale, obten la máscara de Ragot. ¿Vale? Busca el diario de Scott Caminante de la Nieve. ¿Sí? Y va a ver a Balmyr. Vale, quiere decir que hemos hecho todo esto. Pero ya hemos completado. Esto no es una puerta. Podemos salir por aquí. Esta es la rayada que no me gusta. Y Balmyr, está afuera. No me pongas que tengo que entrar otra vez a la... Voy a la puerta principal y voy a hablar de Balmyr. Espera, ¿quién diantres es ese? O parte de su... Él... Un momento, lo puedo explicar. Balmyr, pedazo de rata. Si no eres soldado ni nada, Salmort tenía que ser. ¡Eso es la rayo! Completo 10 millones de secundarias. ¿Solo 10? Orden... Ah, lo podemos haber leído. Ahora lo leemos. ¿Y este era el real? ¿O qué? Vale, es... ¿Dónde estaría? No. No sé si en libros aparecería el pergamino este. ¿Dónde está? Aquí. Partirás hacia las ruinas del hueste de Forel y recuperarás la máscara de culto del dragón que allí se encuentra. Si te descubren, identificate como oficial. Es poco probable que haya alguien en Skyrim con cero suficiente para no dejarse engañar por el disfraz. Como te hayas hecho con la máscara, llévala a la Berintia. ¿Debemos ir a la Berintia? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de cosas que hacer. Vamos a ir primero a Carrera Blanca a vender lo que tengamos o a dejarlo en su defecto en casa o almacén para poder tener espacio para coger cosillas. Pero vamos, esta quest nos ha llevado bastante rato, ¿eh? Son unas cinco ceritas. Es que a Belezer no le gusta madrugar tampoco. Ahí está. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si quieres alguna pregunta. Todo está... Avalorios, vagateras, esa clase de cosas. 7,50 como siempre. ¿Qué más de dragón? Unas seis. Vale, le quedan 162. No, se la dejó, se la ha rebajado. Vuelve cuando quieras. Vamos a ir a la casa, dejamos cositas. Ahí está, ¿no? Guardar a la bici, sí. ¿Qué mesa era? Vale, ya está. ¿Y esto? ¿Las brujas? Las brujas del otro día. Héroe del pueblo. Guay. Lo raro es que me salga ahora, ¿no? Vale, tenemos un diamante, vamos a dejar aquí también, la cesta, esto yo voy a ir a coger esta mierda. No puedo dejarlo. Mapas, tumba de dragón. Vale. Busquemos... ¿No tengo escamas? Como lo he pasado, no lo he leído, ¿no? Pues el dragón. It's so amazing, ¿no? Subtitulado por la gassa. no lo he peeled a la gassa. No. ¿La gassa. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Claro, a lo mejor luego nos metemos en una misión que es súper... Vamos a hablar con ella. Quiero que me conviertas en vampiro. Vamos a hablar. Hablaré con Fallion. Dicen que entiende de estas cosas. Voy a marcharte durante algún tiempo. Cuando acabe, me reuniré contigo en casa. Lo sé, pero esto es algo que necesito hacer sola. Nos volveremos a ver. Muy pronto. ¡No! No te vayas. ¿Qué pasa? Yo pensé que le iba a acompañar. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Aquí no es. Es en la piedra. ¡No! 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 Gracias.